Se me gustaría ser un bebé Para que armada se imprisa la vida, ve Toma como un buen vuelo, rata, mamá Se va feliz en el final Andalucía, aunque ando a pilar Un riquín de nacimiento, es que me chate Esta no me dice mi abuelo Acá calan, calan, cuando me volteo Y este mundo dice que el mundo Esta es su pato, esta es su pata del mundo Esta es su pato Mundo, esta es su pato Esta es su pata del mundo Esta es su pato Esta es su pata del mundo Esta es su pata del mundo Más loco que una cabra que come el tramón Mundo, esta es su pato Esta es su pata del mundo